Como la lluvia Como la lluvia Como la lluvia Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo no esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como unas flores que esconde el lodo Una mirada no dice nada Y al mismo tiempo no dice todo Como la lluvia sobre tu cara Y al mismo tiempo no esconde todo Como la lluvia 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 No dice nada Como la lluvia No dice nada Como la lluvia No dice nada Como la lluvia Como la lluvia No dice nada Como la lluvia Como la lluvia No dice nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.